El baile de la avenida 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 La rechaza de agua, separamos el viento El corazón de un negra, separamos el viento La rechaza de agua, separamos el viento El corazón de un negra, separamos el viento La rechaza de agua, 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 separamos el viento Porque no tiene pareja, fuerte con la muchacha que yo bailo por la vieta. Mi compañero vino bailando, porque no tiene pareja, fuerte con la muchacha que yo bailo por la vieta. Mi compañero vino bailando, porque no tiene pareja, fuerte con la muchacha que yo bailo por la vieta. Mi compañero vino bailando, porque no tiene pareja, fuerte con la muchacha que yo bailo por la vieta. Mi compañero vino bailando, porque no tiene pareja, fuerte con la muchacha que yo bailo por la vieta. Mi compañero vino bailando, porque no tiene pareja, fuerte con la muchacha que yo bailo por la vieta. Mi compañero vino bailando, porque no tiene pareja, fuerte con la muchacha que yo bailo por la vieta. Mi compañero vino bailando, porque no tiene pareja, fuerte con la muchacha que yo bailo por la vieta. Mi compañero vino bailando, porque no tiene pareja, fuerte con la muchacha que yo bailo por la vieta. Mi compañero vino bailando, porque no tiene pareja, fuerte con la muchacha que yo bailo por la vieta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!